Saludos pequeños, en esta ocasión les traigo una película que yo estaba esperando en lo personal y más porque me gusta John Wick y este tipo de películas de acciones donde no hay que pensarle un poco, pero resulta que la película me hizo pensar y me hizo pensar demasiado, estamos hablando de Atomic Blonde que de hecho se va a estrenar ya este fin de semana, muchos quizás ya están esperando la película vieron un trailer lleno de acción y pensaron lo mismo que yo quizás al momento de verla habrán dicho esto es John Wick solamente que en mujer, pues déjenme decirle que es todo lo contrario de hecho la película está dirigida por David Leitch, David Leitch es uno de los directores que hizo bueno que fue parte de John Wick, no la hizo él en su totalidad, las películas de él han sido como el club de la pelea, las películas de él han sido como el club de la pelea, B de Vendetta, 300, la de Burn Ultimate y bueno muchas más, él se caracteriza por este tipo de películas de acción llenas realmente de mucha violencia pero la narrativa dentro de Atomic Blonde es una narrativa diferente, de hecho está basada en un libro y si se nota al momento de ir a ver la película que tiene esos elementos narrativos que son dignos de un libro ¿por qué? porque podría decirse que hay momentos en que ves un cambio de acto, por así decirlo tenemos un personaje que es Charlize Theron que como ya lo había dicho en algún otro video está agarrando su segundo aire y le está yendo muy bien la película tiene algunos detalles que ahorita les voy a comentar bueno sale Charlize Theron, sale James McAvoy que de hecho su actuación es muy buena sale John Woodman, sale también este actor que va a ser el personaje de IT también sale en esta película por si quieren ver un poco de su actuación o no han tenido tiempo de ver las actuaciones de él podrían empezar con esta película, él ha salido ya en varias series y en varias películas muy importantes, bueno en Netflix puedes encontrar una que se llama Helmock Grove, Helmock Grove se llama la serie y puedes checar un poquito del trabajo, es uno de los actores principales dentro de esta serie y bueno Atomic Blonde es de espionaje completamente es una narrativa que se centra en los años 80 más o menos por la época de la caída del muro de Berlín cuando estaba dividido y entonces ella tiene que ir por una lista en donde vienen muchos nombres de espías y todos los que han hecho y obvio si esta lista se da a conocer pues van a saber todo lo que se hizo durante esta Berlín que estaba dividida lo interesante de la película es primero que nada la música si algunos de ustedes quedaron impresionados con la música de Baby Drive que en lo personal a mi no me gustó se van a quedar más sorprendidos con la música que hay dentro de Atomic Blonde porque es basada en los 80's y entonces vamos a encontrar puro tecno industrial muy conocidos, cantantes muy representativos de esta época y obvio de la cultura europea más que nada la música es de aquel ladito del charco no es tan México, no es tan Estados Unidos aunque en Estados Unidos fíjense que la película no tuvo una buena aceptación en Rotten Tomatoes la puedes checar bueno, llegó a tener un 76 de calificación no es malo, no es bueno también digamos que está en un punto intermedio pero creo que en base era por esta narrativa que les comento que es muy europea que es muy al estilo espionaje en donde si ves de repente escenas muy lentas que te están platicando toda la historia y de repente te encuentras con escenas de acción mucho muy buenas aunque hay pequeños detalles muchas de las escenas de acción tienen oscuridad total y entonces puedes ver la diferencia entre el actor de doblaje y Charlize Theron si se nota, es muy marcado en los cuerpos pero si no pones mucha atención a estas partes la vas a disfrutar por completo la película como les digo, el soundtrack es muy bueno el twist que dan al final de la película también es buenísimo a nosotros lamentablemente en la función de prensa nos prendieron la luz casi 10 minutos antes de que se acabara la película 20 minutos antes de que se acabara la película y bueno, tuvimos que ver la película con luz como que nadie les avisó a los del cine saben que apaguen, todavía no se acaba esta película y bueno, es más que nada lo que tengo que decir sobre esta genialidad si a ti te gustó la película del club de la pelea te va a gustar esta película ¿por qué? por lo que les cuento tiene una narrativa lenta pero inteligente no es una John Wick yo la confundía y yo la estaba anunciando como si fuera un John Wick mujer pero no, es todo lo contrario aquí no tienes esas escenas de acción subidas como lo es en John Wick si tienes escenas de acción pero son más lentas son más creadas digamos con una justificación para aquellos morbosos también que les gustan ver a Charlize Theron por ahí tiene una escena muy buena con esta actriz que se llama Sofía Butela tiene una escena muy cachondona con ella les va a gustar esta parte no es para menores de edad obvio, por ahí en el cine en nuestra función había una mamá que llevó a su hijo de como 12 años, 13 años no lo hagan por favor esta película es para mayores de edad por la trama por el lenguaje y por el contenido sexual y si tú eres un menor de edad bueno pues quizás si te dejen pasar está como de 15 en adelante más o menos pueden ver la película que más les puedo platicar sobre la película la música es buena la fotografía la fotografía es una belleza completamente porque tienes todo el entorno en colores neón muy ochentero y como estás en la parte del muro de Berlín ves todos estos grafitis representativos por todas partes y ves como se vivía bueno no con la crueldad o crudalidad no, con la crueldad crudalidad no esa palabra no existe con la crueldad con la que se vivía en aquel entonces en donde la mayoría de las personas pues tenía que buscar recursos alternativos para poder conseguir comida bebidas, cigarros y utilizaban mucho el espionaje y utilizaban mucho el intercambio de información y básicamente eso es la película yo creo que al final o a media película es donde se empieza a llenar de acción completamente y si hay sus partes bla 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 y tienes que estar muy concentrado y viendo todo lo que va en la trama porque el final les digo que es excelente y es un twist muy genial John Woodman al momento de que yo vi que estaba en la película dije no lo pueden utilizar como un personaje secundario solamente pongan mucha atención a su actuación tanto a la de la de Toby Jones también que es uno de los jefes de los departamentos de la CIA bueno de la KGB creo es él o no me acuerdo de cuál y por parte de la CIA pues está John Woodman entonces es una mezcla de todos estos de estas instituciones gubernamentales de espía muy buena Charlize Theron realmente si está agarrando su segundo aire yo sé que muchos van a salir conformes por la película chequen el soundtrack el soundtrack es lo más genial que puede haber les repito si ustedes se quedaron impresionados con el soundtrack de Baby Drive el soundtrack de Atomic Blunt es más que genial y más que excelente una muy buena película de acción que tienen que disfrutar y que tienen que ver si ya la vieron si están próximos a verlas o si están esperando a verla dejen sus comentarios comentenme que es lo que le gustaría si les parece buena si ya la vieron díganme si les pareció muy buena la película o si les pareció mala y bueno nos vemos en algún otro próximo video este fue un pequeño videito fue como una mini reseña bueno no se si fue mini reseña no se les olvide suscribirse darle like y compartir el video nos vemos en un próximo video ah muy importante vamos a hacer una dinámica entre CriticSide y Escuadrón Gamer para que se ganen unos impermeables como los que trae Georgie en la película de It así es que estén muy al pendiente de los videos y como lo vamos a hacer como le vamos a hacer para este rally y ganarse este impermeable que es oficial por la parte de atrás trae este trae It y en la parte de adelante en una de las bolsitas trae un el barquito de Georgie cuando está jugando en la alcantarilla y la lluvia pero bueno ese es otro tema después les platicaré vean Atomic Blonde disfrútenla llena de acción este llena de espionaje y llena de buenas actuaciones James McAvoy por cierto también otro detalle hay un homenaje muy bueno de James McAvoy con un traje muy parecido a la película de El Club de la Pelea también para que lo chequen nos vemos en otro video pequeñines bye portense mal muy mal adiós Música Música